La vida, Señor, ya entramos con paz y amor. Viene la alegría, Señor, ya lo tiene con alegría, Señor. Vamos, Señor, y vamos, la vida, Señor, ya entramos con paz y amor. Viene y trae toda esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, a mi Dios, de amor y de amistad. Viene y con alegría, Señor, ya lo tiene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, ya entramos con paz y amor. Viene y con alegría, Señor, cantando bien y con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, ya entramos con paz y amor. Viene y con alegría, Señor, cantando bien y con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, ya entramos con paz y amor. Viene y con alegría, Señor, cantando bien y con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, ya entramos con paz y amor. Viene y con alegría, Señor, cantando bien y con alegría, Señor, cantando bien y con alegría.